La obra es de Yamila, también, que en la galería ya también hay, flores tetra, que tienen los cristales que convierten como en arcoiris en los rayos de sol. Y en el centro, en la obra, es como si son las guardianes del secreto de la luna. Hay una obra en el centro y están las cuatro guardianas que están puestas en unos puntos cardinales. Por eso la duración de la caminata depende de lo que hacen los visitantes. Si lo hacen y no hacen trampa, como ahora, si levantamos el piecito y llegamos al centro, pero sin hacer trampa. Ah, las esculturas... Este es el cielo en la tierra. El significado de los laberintos son los mismos, son todos concéntricos, solo que acá cuando llegaban al centro, estaban todas las chapas en esa plataforma que ven. Entonces estaba reflejado el cielo, ustedes subían a la plataforma descalzos y era como si estuvieran parados en el cielo. Este tiene piedras muy lindas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! que es el tema periodismo Lo diferente es que con nosotras es que se quiera con nosotros No porque ellos no se atuvió del terreno no estaban en ruta y después cuando pasó la ruta ah, ya, la picar ... 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 Las otras cosas son magníficas, pero tienen que estar caminando con la mano. Cochitos, pero hay tortitas. Cochitos, pero la gente se mira en el agarre. La ropa de這樣子... El águila azul. El Águila Azul del Cielo 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 Un buen cuarzo enorme Que represente Las montañas nevadas Y en el centro El Águila Azul del Cielo 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 Gracias. Gracias. Gracias.